¿Alguna vez te has preguntado por qué Papa Javier nunca regresó con Tony Sor Incluso después de... ¿Cuál Tony Sor hijo de este? Jofra 157 Te lanzo 8 characatos Disculpe señor Tony, solo me preguntaba Si tiene ropa porque siempre o sea la misma XD después de una gloseada navideña Fuera bien ¿Alguna vez te has preguntado por qué Papa Javier nunca regresó con Tony Sor Incluso después de todo el éxito que logró siendo estreamer? ¿O por qué hasta la fecha no tenemos una imagen del monopolio que le regaló al Shintaíta? Y lo más importante ¿Por qué Glososor abandonó la casa de su viejita si Luchito aún apretaba? Acompáñame a develar todos estos misterios en el primer episodio Teorías cachudas y cacheras En este episodio tocaremos un tema muy interesante Del cual me día la tarea de investigar a fondo y este es ¿Papá Javier realmente existe? Todos conocemos a Papa Javier Un personaje muy relevante en el lore del Glocklocking De hecho si revisas bien el arco de Luchito Traba Podemos apreciar que este decide posar para las cámaras con su singular estilo Pero este a diferencia de otras ocasiones está vestido de la hermanastra más fea Personaje de Shrek que hace su primera aparición en la segunda película Pero que tiene que ver todo esto estarás preguntándote Pues recuerdas bien la escena Este personaje aparece luego de que Shrek en su versión humana está deprimido Por el engaño de el hada madrina que lo hace creer que Fiona no lo ama Y quien más colabora en este engaño Exacto El papito de Fiona Por lo que podemos deducir que Luchito escogió ese disfraz pensando en un papito Y si eres lo suficientemente hábil sabrás que este se trata de Javier Y bien, referencias así están muy bien escondidas a lo largo del manga del Glocklocklo Pero hoy nos concentraremos en hechos 100% verídicos y corroborables Por lo que de una vez y sin más dilación comenzamos Javier Loaiza más conocido como papá Javier apareció por primera vez en el El ni siquiera de mi papá weón Que chocho de este señor weón Capítulo 25 de la segunda temporada en donde el Glocklito nos narra Este se hizo presente en su primer cumpleaños mostrándonos una foto como De lo acontecido Pero que me dirías si te dijese que todo apunta a que esta foto es más falsa que autoestima de ver Comencemos analizando la foto como se Puede apreciar en la foto Vemos como la viejita del Glocklo lo sujeta en sus brazos Y a su lado está el susodicho papá Javier Aparentemente mirando hacia la cámara Pero aquí surgen las preguntas Si observamos bien la imagen podemos ver en verdad No sabemos a donde está viendo papá Javier Lo que hace suponer que es realidad Se encontraba amenazado por la CIA Obligado a posar para una foto a cambio De mantener un secreto que lo perjudicaría en un futuro Además si reclamos esta escena donde Google Chrome hace su famoso show Donde canta el clásico como mi papá Podemos ver que en esta ocasión a diferencia de otras en sus ojos Podemos ver algo sumamente perturbador Que podría cambiar todo lo que conocemos hasta el momento Presten atención a este fotograma Ahora le hacemos zoom un poco más justo allí Como podemos apreciar la palabra Help ya se escrita en el ojo de nuestro sinprogenitor Si buscamos en el traductor de Glocklosor La traducción del inglés al español Nos sale la palabra ayuda que puede ser interpretada de muchas maneras Por ejemplo, si recuerdan el sentido de la vida En este la pantera es penetrada salvajemente por un enfermito mental Mientras en el fondo se escucha un speech desesperanzador Pero si escuchan la mente podemos notar que Renata dice ayuda ¿Coincidencia? Pues aún no es todo ¿Recuerdan la vez que el babosor hizo cosplay de Piccolo después de la moringa? Pues pocas personas notaron que en este directo La pantera hizo su aparición Por lo que si hemos terminado la secundaria Sabríamos inmediatamente que para este punto del manga La pantera ya había sido rescatada O al menos eso fue lo que pensamos todos Unas semanas después esta reapareció en la nueva jato del cojusor Pero con un aspecto diferente Según el golosor este nuevo aspecto Se trata de que su mamita la habría lavado Sin embargo muchos de nosotros no creímos en esta palacia Y con justa razón Por lo que si has estado prestando atención al video Ya debes saber por donde va este asunto Resulta que papá Javier en realidad Si existe solo que en otra dimensión Para entender mejor esto recordemos una de las anécdotas del Glocklo Más específicamente en aquella donde a su medio hermano Le regaló una Play 4 Y a este solo le invitó un ceviche que ni terminó Pues resulta que solo lo había hecho Para intentar convencerlo de que quite una denuncia en su contra Sin embargo este se reuso por obvias razones Esto habría dejado sin motivo alguno Para que papá Javier siguiese este universo Pues si recuerdas el inicio del video Descubrimos que en realidad papá Javier Estaba siendo perseguido y amenazado por la CIA Pues querían utilizar experimentos Ya que en realidad papá Javier Puede viajar entre dimensiones lo que beneficiaría al gobierno De muchas maneras Preocupado porque esto pasa Papá Javier planea el supuesto abandono a nuestro orfanito Y así no poner su vida en riesgo ante una posible represalia Con esta excusa papá Javier Parte hacia un nuevo universo En donde pasaría Eones escapando de la NASA Aún con el recuerdo doloroso de haber abandonado a su hijo Si te sentido ya que en un arco anterior Este le enseñó a manejar bicicleta como un verdadero padre haría Sin embargo al siguiente tomo Vemos al supuesto papá Javier Ignorando a Marx Antón y Lujan Medina Y siendo totalmente frío con él De este modo explicaría el cambio de actitud Tan repentino que tuvo con nuestro globlito Por lo que en conclusión papá Javier En realidad todo el tiempo resultó ser un héroe Que probablemente ahora esté salvándonos De la ira de Alancia y la amenaza de los furros Pero esto nos deja con una incógnita ¿Quién es el supuesto papá Javier que habita en este universo? ¿Será tal vez un impostor? ¿Habrá chocolatada caliente o sideral frío? Todos estos misterios revelados en el próximo episodio De teorías cachudas y cachondas Ahora sí duerme tranquilo Finardo, Finardo Finardo, Finardo, Finardo tú me vas a dar Finardo, Finardo, Finardo Finardo, no, no, Finardo